Amada por vampiros Fuego en el cristal Amor eterno sabe en el altar Mortales somos ojos sin parpadear Lobos al acecho, miedos de callar Vampiras y vampiros, reinas sin cambiar Vampiros de Iberia danzando en la luz fugaz Sombras del olvido entre sueños, neva Amor oscuro, noche sin final Vampiras y vampiros, reinas sin cambiar Vampiros de Iberia danzando en la luz fugaz Sombras del olvido entre sueños, neva Amor oscuro, noche sin final Sombras adoradas en este ritual Góticos del alma cantan su verdad Entre plumas negras viven su realidad Eternos deseos en la oscuridad Sombras y susurros más allá del mar Rito lento vibra en el corazón Alevoca el susurrando en la canción Y cantropos enemigos Sombras de traición Señora de los cuervos, líder en legión Vampiros de Iberia danzando en la luz fugaz Vampiros de Iberia danzando en la luz fugaz Sombras del olvido entre sueños, neva Sombras del olvido entre sueños, neva Amor oscuro, noche sin final Amor oscuro, noche sin final Vampiros y vampiros, reinas sin cambiar Vampiros de Iberia danzando en la luz fugaz Sombras del olvido entre sueños, neva Amor oscuro, noche sin final Sombras adoradas en este ritual Amor oscuro, noche sin final Amor oscuro, noche sin final Amor oscuro, noche sin final Y cantropos enemigos Amor oscuro, noche sin final 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 Señora de los cuervos, reina nocturna Bajo la luna, tu figura de asertona Amor oscuro, grita desde el abismo Cierra tus ojos, el eterno exorcismo Inmortales somos bajos, cielos grises Lobos, alas, de son cuentos, perdices Vampiros, sigos míos, renacen mil vidas Amor eterno y sobras perdidas Vampiros, liberia, herencia terrenal Noche eterna como pato final Cuerpos líos en danza infernal Susurros góticos en lengua ancestral Latidos mudos en la tenubra Echos vibran en la micrópolis oscura Almas atrapadas en amor carnal Más allá del bien, más allá del mal Inmortales somos bajos, cielos grises Lobos, alas, de son cuentos, perdices Vampiros, sigos míos, renacen mil vidas Amor eterno y sobras perdidas Inmortales somos bajos, cielos grises Lobos, alas, de son cuentos, perdices Vampiros, sigos míos, renacen mil vidas Amor eterno y sobras perdidas Más perdidas Bandidos Más perdidas Ambidos de Iberia, herencia terrenal Noche eterna como pacto final Cuerpos fríos en danza infernal Susurros góticos en lengua ancestral Emgecimotor Preguntas Preguntas Amada por vampiros En la noche me esperas Le canto a los enemigos Vigilan la luna Vampiras y vampiros Danza en el silencio Vampiros de Iberia Romances de misterio Inmortales somos Nunca moriremos Lobos al acecho De la eternidad Bebemos Señora de los cuervos En alas negras vuelas Amor oscuro vamos A donde el sol no llega Vampiras y vampiros Danza en el silencio Vampiros de Iberia Romances de misterio Vampiras y vampiros Tanza en el silencio Vampiros de Iberia Vampiros de Iberia Vampiros de Iberia Romances de misterio Vampiros de Iberia Aparta de somos Nunca moriremos Lobos al acecho De la eternidad Bebemos Señora de los cuervos En alas negras cuelas Amor oscuro Vamos a donde eso no llega Vampiros y vampiros, tantan en silencio Vampiros de Iberia, vampiros de Iberia Romances de misterio, imásteres de misterio Inmortales somos, nunca moriremos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Amada por vampiros, en la noche me esperas Lecantropos enemigos, vigila la luna Vampiros y vampiros, tantan en silencio Vampiros de Iberia, romances de misterio Inmortales somos, nunca moriremos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Señora de los cuervos, en alas negras vuelas Amor oscuro, vamos amigos En la noche me esperas, lecantropos enemigos Vigila la luna Vampiros y vampiros, tantan en silencio Vampiros de Iberia, romances de misterio Inmortales somos, nunca moriremos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Inmortales somos, nunca moriremos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Inmortales somos, nunca moriremos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Señora de los cuervos, en alas negras vuelas Lobos al acecho, de la eternidad debemos Señora de los cuervos, en alas negras vuelas Amor oscuro, vamos ¿A dónde son Lugueras? Amada por bombiros En la noche me esperas Ligran tropos enemigos Vigilan la luna Vampiras y vampiros Danzan en silencio Vampiras de Iberia, romances de misterio Vampiras y vampiros Vampiros de Iberia, romances de misterio Inmortales somos, nunca moriremos Lobos al acecho, de la eternidad debemos Señora de los cuervos, en alas negras vuelas Amor oscuro, vamos Amor oscuro, vamos A donde el sol no llega Vampiros y vampiros Danzan en silencio Vampiros de Iberia, romances de misterio Vampiros y vampiros Tanzan en silencio Vampiros de Iberia, romances de misterio Vampiros y vampiros Tanzan en silencio Vampiros y vampiros Vampiros y vampiros Danzan en silencio Vampiros de Iberia, romances de misterio Vigilan la luna Vampiros y vampiros Señora de los cuervos, en alas negras vuelas Amor oscuro, vamos A donde el sol no llega Música Música Música